Vale, ya estoy, a ver A ver que está saliendo, a ver que me estáis troleando Polonia, hostia, que cabrones sois, ¿no? Sois unos putos traidores Gran imperio lituano, vale, vale Pues Polonia ganó, vamos a por Polonia Muy bien Pues Polonia, vamos a ir a por ti Vamos allá Vamos a mandar las tropas aquí Hostia, solo tenemos un... Sí, qué grande, estoy viendo la destrucción con el mantenimiento bajado Putos amos En su cabeza sonaba fantástico Tiene un general de tres estrellas, ¿eh? Tengo miedito, güey Oye, pues este no está mal, venga Vamos a mandar este por aquí Y vamos a poner aquí, yo creo que mejor al... Sí, es mejor el rey Vamos a poner al rey Y vamos a... Bueno, vamos a subir el mantenimiento de la flota ¿Por qué no? Y ya está A ver, podemos poner alguna que sea también interesante Disciplina, venga Ah, sois unos cabronazos Bueno, Alexander, también muchas gracias Enviadlo a Kazan, que es pequeñito Lituania, Nazi, Fordeo Qué cabrones sois Por cierto, ¿me ha respondido Santiago? No, no me ha respondido No me ha respondido No Pues Santiago, si estás por ahí, por favor Escoge un nuevo país Saca tus manazas de Polonia Polonia es la eterna troleada O sea Lo mínimo que puedo hacer es declararle la guerra Tengo tregua Pero bueno, ahora hacemos un truquito Nos damos estabilidad y ya está Y ya estaría Tampoco nos vamos a poner aquí exquisitos Ala Aparcado Vale Que si no te he mandado a la Galicia Qué cabrones Ahora hago una encuesta, ¿vale? Cuando termine con Lituania Y Y me decís a qué país voy Porque como Santiago no me responde Pues nada Pues decid vosotros Decidís Allá vamos Ah, tenemos acceso militar Un momento Que quitamos el acceso militar Bueno Da igual Como vamos a pitar la estabilidad Y le vamos a dar ahí a Venga Lubeck Vente Lubeck Ay Lubeck Venga Vamos a darnos estabilidad Y ya está Estability 3 Venga, no me la vas a tanto Va a estar ahí a Apre Vale Muy bien Vamos a venirnos a Varsovia Tú aquí Esto va a salir mal esta guerra O sea, lo presiento Y eso que Bueno, es que En realidad ellos tienen más ejército Bastante más Vale Vamos a hacer Una cosa que va a ser Intentar ganarla Sin Hacer ejército Difícil, la verdad Pero Pero no sé Quiero darle ahí Un poco de De chispa ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo? No No, no, no De aquí Vale Joder ¿Cómo se? Corren que se las pelan Y viceversa A ver ¿Qué decís por aquí? Tienes que formar Rusia con Lituania Yo quiero Que con cualquier país que juegues Declarar la guerra a China Con alguno de ellos Vamos y las revientes Pero súper reventarla Dejarla en la putísima mina No dejar ni un chino Pero ni uno Joder Un poco de De asco hacia los chinos En general A ver Me puedo coger otra vez Persia Y reventar a China Si es lo que Si es lo que ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que yo pensaba Que iba a ganar esta guerra ¿Pero qué es esto? Ay, mi madre Ay, mi madre Me he convertido En lo que juré destruir Me he convertido en Lituania Soy la putita de Europa Ahora mismo Me cago en mi puta madre Con todo el respeto A mi madre Que la quiero muchísimo Hola, hola, hola Qué hostia Bueno Vale, vamos a hacer una cosa Id poniéndome países Que queráis Con los que queráis que juegue ¿Vale? Y luego hago una encuesta Con todos ellos Y elegís, ¿vale? Madre de mía Ugonotex, muy buenas Estamos aquí Dando asco Otro día más Me voy Me voy Me voy Me voy lejos Me voy lejos Porque Lo único que quiero ahora mismo Quiero llorar O sea No puedo Qué fe, chavales Qué fe Luego renombres una de sus provincias ¿Te gustan los de Chins? Pues toma Estaría guay Estaría guay Sí, pero Pero para eso necesitas puntos Yo lo siento Pero para eso necesitas puntos O la encuesta Que la voy a hacer ahora Id diciéndome países ¿Vale? Id diciéndome países Ahí en la descripción Suecia Me decís ¿Vale? ¿Alguno más? Venga, chicos Tenéis aquí todos estos países Elegid alguno El que queráis ¿Vale? Que queráis Perú francesa Por favor No Es que siempre que cojo un país Le cojo cariño Y ya Me da una cosa Quitármelo de en medio Bueno, menos Oidates y Lituania Eso me da un asco Ah Tu estrategia ha sido Como los dos rakis Contra los muertos Madre mía Lo siento por los spoilers Pero ya han pasado un año Podéis Iros a la mierda Si no habéis visto Ming Sajonia Austria Paraguay Paraguay no existe O sea Si quieres que coja la plata española Pero Paraguay lo Cámbialo por otro Si quieres Por no estar Por no estar Vaya Hombre Vale Es que sabía que iba a pasar Esto Sabía que iba a pasar esto No sé por qué Pensaba que no iba a pasar Venga Atácame primero Te pongo marcha por todo Venga Hazme lo que quieras Soy toda tuya Joder Es que encima Oh Oh mama Oh mama Pero como me puede Es que como puedo tener Tan baja la Polonia está chetadísima O yo estoy en la mierda O las dos a la vez Es que fíjate Con río Con todo Bueno también tiene Es que tiene un general de tres estrellas Es que es todo Esto está todo mal Todo mal Todo mal Persia dice Que cabrón Nada Persia no la voy a poner Porque si no Ya sería como muy En plan Ah me la saco A ver Y lol Que es eso Que cabrón Independiza Cantaluña Y juega con ella Ojo Que eso me parece También una ideaza Polonia Polonia dice Vale Vale Voy a hacer una encuesta Vale chicos Y me decís Os animo por favor A todos los que nos estéis comentando Así participad en la encuesta Porque Así Pues eso Le damos un poco más de alegría Eh Con quien juego Tenemos Suecia Lo siento si me olvido alguno Vale Cataluña Austria Habéis dicho Polonia también Pero Polonia no la voy a poner Porque Está claro Cómo va a avanzar la cosa Sajonia Y Sabo Ya voy a poner Y ya Porque no se pueden poner más opciones ¿Vale? No porque Venga chicos Participad por favor Venga Los que Aunque no comentéis Pero por favor Participad en la encuesta Venga por favor Os quiero ahí activos Venga 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 Que esto está siendo Está siendo una locura Os estáis yendo A todos los putos países imaginables O sea Vale Cataluña ya iba ganando Con dos votos Interesante Interesante Venga 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 Ojo Ojo Que Sajonia ahí está Ahí ahí está la cosa Saboya Saboya está ganando Saboya está ganando Con Cinco votos Cataluña con tres Podéis gastar también puntos Para apoyarlo Pero No renta mucho creo Pero Siendo tan pocos Sí que podríais A lo mejor sí que renta Cuidado que Cataluña Remonta Nada Ahí está Saboya De nuevo Saboya Saboya está ganando Saboya está ganando Oye pues Saboya No me parece mala opción La verdad es que me parece interesante Porque está ahí en medio de todo el meollo Y bueno Holgorista Ahorrate los puntos Para otra vez Cataluña Que nos vamos con Saboya Me encanta porque No sé si os habéis dado Cuenta Pero Uy no sé cómo Saboya Será Ah es con V en inglés Sab Eso es Vale No sé si os habéis dado cuenta Pero cada vez que jugamos con uno Lo dejamos en la puta mierda Ragusa Perdimos Grecia Bueno Perú no Perú De puta madre Oirates Declaramos la guerra Y le declaramos en la guerra También tras Hoxiana Litoria declaró la guerra en Bolonia Y nos comimos una mierda Vamos a ver qué ocurre Con Tenemos revolucionarios Bien De puta madre Esto es maravilloso Esto es maravilloso Venga Vamos a mandar a esta gente aquí A Luca Vamos a reunir ahí toda la gente Voy a ver un poco cómo está la situación Vale Dame un poquito de tiempo Estamos aliados con Francia Bohemia Guay 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 Y con Y con Suecia Bueno Con Francia Que es lo que nos importa Vale Y tenemos aquí esto Esto Bueno Si esto podríamos hacerla ya Ay que cabrales Vamos a ver si nos da tiempo Ah nada Le damos Le pegamos una palicilla Nada nada Vamos bien Vamos bien Vale Pues Vamos a juntar aquí los barcos Que están mal distribuidos No tenemos ni un barco Ah vale Si Tenemos aquí los barcos comerciales Vamos a ir a por el papa Saco Intentamos crear Italia A ver Que No tenemos ni una Que sea Maravilloso Me parece La verdad es que Muy triste esto No tenemos ni 50 Que cojones No se Vale Que necesitamos para formar La nación italiana Solo eso Hostia Lo tenemos Super fácil Ancona Módena Y esta parte de Austria Formamos ¿No? Venga Vamos a ir a por A por Italia La Italia Venga Hostia Esto nos va a costar Que han conquistado el fuerte Vale Pues vamos a Reconquistar el fuerte Aquí ya estamos creando Reclamaciones Pues vamos a hacer la reclamación En Pelsberna Y Bueno Podemos hacer de hecho Nacionalismo Hostia Están aliados con bastante gente Y Francia Y Francia no se viene Porque está luchando en otra guerra ¿Qué guerra estás luchando a Francia? En la puta guerra está de mierda Que a nadie le importa Maravilloso Vale España Muy bien crack Vale pues Vamos a Primero declarar la guerra A los 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 Porque es que si no No podemos con España Ni de coña Me cago en tu vida Crack Bueno Solo uno Es como si nos hubiera uno Uff Pues sí que está Sí que está mal la cosa Eh Tengo que tener al menos Un escaño O Tener tres de estabilidad Bueno Esa también me gusta Vale pues venga Vamos a quitarnos ahora Esta de aquí Y ya está Viva Italia man Que pierda Vale Restaurado el orden Francia se mete Uh uh Va a estar interesante Esta Esta guerra Vamos a irnos aquí a Roma Bueno de hecho Vamos a irnos mejor aquí a Génova Porque Roma Nos la pueden pillar los españoles Esta tiro de piedra Vale va a estar guapa Esta Esta guerra yo creo Sonos de misiones Le podrían haber metido Después de correrse un poco más La verdad es que si Conquista Venecia Y al Papa Olvídate de Italia Y dale amor a Francia Mira hombre No vamos a hacer la de Lituania Que Francia tiene que estar Chetadísima ahora mismo ¿No ves como está? Parte la cara Serpar inventó la pizza What? Ay No puedo con vosotros De verdad Tenemos un mazo de fuertes Por aquí Que no sirven En absoluto de nada Pero bueno Vamos a pedirle Vamos a pedirle Módena Que está relativamente Fácil Porque lo que necesitábamos era A ver que lo recuerde Ah mira Podemos formar Esta Pero esta va a ser imposible Vale Pues vamos a darle Porque Florencio Tiene fuerte Ah si que tiene fuerte No la había visto Vamos a pedirle Florencia La conquistamos rápido Vale Quizá no es lo más inteligente Pero Hoy Me veo Me veo capaz De hacer cosas Me veo capaz De hacer cosas Vamos allá Vale Venga Vamos a ver Cuantas putas tropas Tienen los El Papa Que seguro que tiene bastantes También De hecho Voy a No Iba a decir Voy a aumentar el ejército Pero es que tampoco podemos A ver que opciones Tenemos por aquí Esto está muy bien Esto también está muy bien Esto está muy bien También Tampoco hay tantas fortalezas Que tomar Venga Vamos a coger este Que para las batidas Nos va a venir mejor Y vamos bastante bien De artillería Porque la AIA Siempre hace muchísima artillería De hecho en este ejercicio Tengo más artillería Que tropas Que de infantería Vamos Puedo Oh mamá Llego yo antes 2 de abril 1 de abril Sip Pero se va a liar Pardísima Aquí Esta batalla Va a estar Va a estar top No No te metes Pues nada Cobarde Puedo atacarles Así Sip Hostia Madre mía Tengo miedo Conquista putelita Ojalá But No What Córceras O sea Genovas independizado Interesante Por cierto Francia My darling Where are your troops Oficialmente hemos perdido esta guerra Pero como eres así Francia O sea Teniendo superioridad Que Francia tiene un huevo de tropas Las tiene a tomar por culo Porque ahí veo unas Pero realmente estas no son todas ¿Dónde más las tiene? ¿Dónde más? Las están trayendo ¿Dónde cojones las tiene? En serio, eh Estoy blind No las veo No sé En América les vamos a petar el culo Pero no sé dónde están el resto de sus tropas Sinceramente Bueno En fin Otra guerra A tomar por culo Vale A ver ¿Qué decís aquí? Por aquí Dijiste lo mismo con Lituania A Ruanda Enviadlo a Ruanda Por favor No O sea Basta Qué cerdos Qué cerdos Que me pillan aquí, eh Vaya cabronazos Vale Creo que voy a ir mejor aquí Bueno, es que no lo sé Es que las dos las voy a perder Entonces ¿Cuál me interesa más? Vale Vale Bueno, por esta ya está Da igual, da igual No lo voy a pensar No lo voy a pensar Y ya está Vaya paliza Me van a meter, eh Vale Aquí Es más probable que gane Aunque Es difícil Sigue siendo muy difícil Bueno Bueno, que voy haciendo a tropas ¿No? De mercenarios Vaya mierda Me voy a comer Oirates Vamos a ver cómo va Oirates Pues va Pues la están coloreando Oirates Fíjate De lo bien que va Al final Por querer salvar Las dos batallas No he podido salvar Ninguna Bueno, Aleja Nunca te esfuerces Hola, qué paliza Vamos a tener que jugar A la defensiva No me esperaba yo esto La verdad Pero sí, sí Y Francia Está haciendo Una partida increíble Increíble Como dice el niño ese De Qué mono, por favor El niño este De De la Cuarentena Esto es increíble Ojalá te revienten Chavitarnus Ojalá te revienten a ti El ano Bienvenido Por cierto Te quiero Te está ganando el papa Una anciana en falda Debería darte vergüenza Una vergüenza terrible La verdad Pero yo Ya después de las putas Que me estáis haciendo Ya no me da vergüenza Nada Yo es que ya Ya juego en plan Va Lo que venga Pues vino Y ya está La verdad es que esto Te ayuda como a A relativizar Los problemas Como te quiero Chavitarnus Milán Milán Quieres decir Chavitarnia Ya está Ya he hecho La tontería del día Y así me paso Todos los días De mi vida Haciendo tonterías Estás demostrando Tu grandísima habilidad Has perdido Todas las guerras Es que soy un puto Craca Que sí Podría sacar Un general Que fuera De tres estrellas Estaría guay ¿No? Me la juego Oye Pues ni tan mal A ver Coño Hola ¿Por qué no me sacas Todos? Ya se ha petado Ahí 3-3-3-3-3-3-3-3-5-4-2 Este me gusta más Es que no sé si intentar Pegarle primero a España A ver que surge De ese Bueno vamos a ir primero Por estos Que estos van a ir a manto Que se huele desde aquí Verdad que sí Crack Anda Que te conozco Bicho Si es de tres estrellas Perfecto Vale Vamos a ver que tal sale No creo que muy bien Pero ¿Cómo se forma sabía Con un estado bonificio? Que te están apreciando Un tipo Que pone otra mejilla Muy mal Muy mal La verdad es que sí La verdad es que es Horrible Un ser pacífico Te estás Vistiendo de torero Me estáis poniendo Como Como vamos Me estáis poniendo muy mal Lo veo injusto Tremendamente injusto Me estáis troleando Yo solo soy Una marioneta ¿Cómo vais? Ah perfecto Estáis ahí encerrados Guay Perfecto Grande Grande Francia Crack Bueno pues me voy a ir a llorar A otra parte Y encima tampoco Os tengo soldades Esto es maravilloso Vale Vamos a esperar El siguiente mes Y atacamos Yo en una partida He visto el papa Tener el congo Y ser esclavista De hecho En la partida Hasta que hicimos Con los melucos Los melucos Los otomancos El papa se acabó Ahí en África Fue bastante gracioso Bueno Le hemos hecho ahí El doble de bajas Al principio Todos sabíamos Que iba a pasar esto ¿Verdad? A pastar Venga Y le manda a Roma Con sus dos huevos Digas y crack A ver si nos salvamos De esta Vamos a hacer un ejercito De mercenarios Que ya me canso Me canso de ser buena onda Vale Papa Come Comeme La verga Vale Ya está Arreglado Ahora perdemos dinero Pero Endeudo el país Yo A mi me da igual Soy comunista A ver Que decís por aquí Gentuza Que eso es una gentuza No hay que persona Que debería tener La mirada al papa Son los monaguillos Esto está muy mal Que estás haciendo El santinatural Voy a tener que dejarte Que voy de nuevo Al PC Que tengo la pantalla rosa Joder Mucha suerte Con tu PC En serio Creo que lo estás pasando Terriblemente mal Crack Esto Ya muy mal Ya muy mal Esto se hace Se hace antes Vale Vamos a mandar este aquí Esta gentucilla Por aquí Y esto por aquí Venga Que estos cabrones Me van a pillar el fuerte Antes de que Antes de que Lo vea yo Me cago en todo Venga Juntaos todos Cracks Veníos aquí Vamos Eres nuestra perrita Totalmente O sea Es que Soy vuestra perra Os digo que me hagáis Lo que queráis Y efectivamente Me haces lo que queráis Como no podía ser De otra forma Vamos a ver Si podemos ganarle Este ejército Y si no Pues nos retiramos A Milán Y que surja Lo que Dios quiera Venga Venga Que tengo que atacarles Antes Bien Vale Vamos a poner aquí Pues a este Y vamos a Atacar con estos De primeras El 13 Y este llega El 13 también Guay Y este vamos a esperar A que cambie el mes Y a meterle en el momento Clave En el que se necesite Que se haya en plan Vamos a morir Vale Me cago en la puta Vaya forma de empezar La batalla Es que tiene más moral Venga Lo del mes Lo vamos a ir dejando Yo creo La idea del mes Lo vamos a ir dejando Para otro momento Se te pare Venga Gáname esto Por Dios Venga 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 Manténme esos dados Manténme esos dados Eso es Venga Venga Manténmelos Manténmelos Estoy teniendo una potra Que no me lo creo Cámbiame los dados Cámbiame No Voy a perder No me lo creo Dame dados buenos Por tu madre Uf Vale Ahí le he hecho Bastantes bajas 0.15 0.7 0.2 Vale Vamos a ganar Vamos a ganar Madre mía No me lo creía Chavales No me lo creía Caballus lucus Muchas gracias por seguirme Madre de Dios Nada Hemos hecho Más o menos Las mismas bajas Los unos a los otros Si si Tu ven Tu ven aquí Hasta luego Joder No sabía que iba a ser Tan difícil Esta puta guerra Tío Gracias Suecia Estaría guay Que vinieses A ayudarme Dinamarca Que te puedo dar Para que seas feliz Te puedo dar esto Si te doy esto Vas a ser feliz De verdad Suecia Voy a ser un cerdo Venga Supéralo Venga No lloriques tanto Que tampoco pasa nada Por perder medio país Joder Estoy modificando Todo el puto mapa A ver que decís por aquí Pues que además Te gusta Es que Soy un poco masoquista A mi me va Este rollo Vamos a ir a Florencia ¿Cuál es el ejército De mercenarios? A ver Este Pues que se vayas a Florencia Bueno Este también Que la acompañe Este que se quede Por aquí Por aquí Y ya Y ala A pillar préstamos He dicho Hostia No me podéis hacer perder Ciento y pico De primeras Por favor Great Es una perra Que se revuelca Por dragmas Una moneda en desuso Desde la llegada del euro Hostia Podríamos aquí Pillarles Venga Vamos Venga Vamos a ir Marcha forzada Vamos a ir con unos campeones Aquí Vamos a ir a por ellos Vamos a ir a por ellos Que ahora están Con la moral baja Venga 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 Que hay que aprovechar Hay que aprovechar Venga Venga Que esto se gana No No me hagas tanta baja Por favor Venga No Eso no es lo que hemos quedado No es lo que hemos quedado ¿Por qué me hacéis tantas bajas? Ahí ya no puedo perseguirte ¿Verdad? No Porque te vas a ir A tomar por culo Bueno Ha sido un buen intento Pero No le hemos hecho delete Pensaba que Podía darnos tiempo Pero no Vale Vosotros venís por aquí Vale Me vienen refuerzos Salgo, salgo Túnez me ofrece un préstamo Qué cute Vale Vamos a ver si podemos conquistar Florencia Una puñetera vez Que claro Yo me Hostia Grande Lituania Tú puedes crack Oirates también Tú puedes crack Y demás Tú puedes crack España No aceptarías por ahí Una paz así En plan un poco loca ¿No? Eh Ah Cantabria Oh Hostia Pide también por aquí cosas Hago esto Soy un cerdo Soy un auténtico cerdo Y hago esto ¿Qué os parece? Le doy 144 ducados ¿Os parece buena idea? A vosotros también, ¿no? Traicionar a Francia Del mismo modo Que hemos traicionado a Suecia Y hacer una España potente ¿Verdad? Sí, a mí también me parece buena idea Francia es un asco Y se lo merece O sea Solo por Solo porque no ha tenido tropas aquí Si tuviera tropas Me lo hubiera pensado Porque hubiera estado La cosa más igualada Pero Se joda Por haberme puteado de esta forma Vamos a hacer aquí una cosa Esa cosa Y aún así tampoco Ha servido mucho Maravilloso Suecia Voy a pedir una cosa Vente para acá Coño Y Francia Pues a Ferrara Esto no sirve en absoluto De nada O sea Lo he comprobado mil millones de veces Y esta mierda No sirve de nada Pero Me he quedado sin my power Y me voy a quedar Sin my power Pero de verdad En plan definitivamente Pero bueno Todo lo que haga falta Por ganar Esta maldita Guerra Debiste devolverle Más provincias Que cabrones Chavitarnia ha ganado Ha perdido Tiene una gripe Chavitarnia Básicamente Eh tu puto Vale A ver si se quedan aquí Con un poco de suerte Y no me atacan en Florencia Y así puedo quitarme Florencia Que Roma les va a costar Un huevo En principio Pero todo es posible En esta Toma Ahora que dices Vale necesito Florencia Esto Y cual era lo otro Y ya no No necesitaba más A ver Ay Ancona Buah Ancona va a ser imposible Verdad No me lo va a dar Ah bueno No me lo da por puntuación Pero si que podría ser Vale Vamos a alargar un poco Vamos a ver Que tal sale esto Que cerdos No Este le vamos a dejar Vamos a mandar a este Vamos a mandar a este Y aquí vamos a poner El general de estrellas Que es Ya 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 De vaca O de la torre Este Y aquí vamos a poner A este Eso es Uy no No nos vamos a reír tanto Porque Por aquí Vienen con estas Tropas Y es probable Que lleguen Así que voy a mandarles Porque tengo miedo Tener miedos humanos Chavales No os pongáis así tampoco No os pongáis piquis Piquiblindis No os pongáis piquiblindis Debería quitar la marcha forzada Crack Venga Me van a atacar Me voy a comer una caca A ver en principio Debería poder ganar ¿No? Semana ¿A dónde se van? Ah que están en Roma Es que no me había visto Vale Voy a ir con cautela Vale Vienen aquí No podía ser de otra forma No lo esperaba Se rajan Ja ja Pringados No me troleen Por favor I'm golden beer Bienvenido No es una multiplayer Ahora te explico Lo que es Golden beer Un momento Es que estoy sufriendo aquí Estoy sufriendo Un ataque de nervios Vale Básicamente es una partida troll O sea Los puntos del canal de Twitch Puedes invertirlos Si te fijas En Putearme Para así hacer una partida graciosa He empezado con Persia Y he acabado con Saboya Básicamente Así que están pasando cosas Jocosas Voy a juntarles a estos dos Y ya está Porque si no Me van a estar moviendo todo el rato Y quiero conquistar Ancona O sea Bueno esto que es Urbino perdón Básicamente ¿Has jugado al Parchis tú solo O al ajedrez? Sois muy mala gente Johnny Muchas gracias Bienvenido Por seguirme A ver ¿Qué decís por aquí? El sueco se hace al sueco Ay madre Vale Bien Estos van a Bueno el sueco está por aquí Pero es que está haciendo Puta mierda Que a nadie le importa Ah mira Han conquistado esto Guay Pues mira Te voy a pedir dinero Y así vienes Sueco Ajá Sueco ven aquí Ven suequito Ven aquí Ven aquí Vale Si sueco Se merece no ser capaz De vender Más de leces no Sueco de los cojones Vale Me van a atacar aquí Vale Bien Vamos a preparar Las cositas Si hago esto ¿Se meten? No Vale Voy a dejar que me ataquen Si eso es lo que queréis Atacad Candadito Candadito Ahí está Candadito Vamos a ver si con esto Podemos aguantarles No sé yo Regular Pero bueno Vamos a intentarlo Con un poco de suerte Un poco más de suerte Uff Eso no me gusta Esa suerte me gusta Esa me da igual Eh Hemos ganado Al final Muy bien Vale Se han retirado simplemente Porque si no Vale Vamos a ver si Nos da tiempo Si nos va a dar tiempo Yo creo Venga Ole mi niño Muy bien Vale Pues con esto Si que nos lo da Con esto Nos ganamos una coalición De Génova Vale Eso ya me da igual Vale Vamos a conquistar solo hasta ahí Vamos a pedirle un poquito De dinero Por los daños causados Y tachán Saboya se hace un poquito más grande Extender saboya Muy bien Gracias Vale Ahora vamos a tener algún que otro problema de rebeldes Unexpected Pero La misma mierda de siempre No worries Vale Esto fuera Había otros No Pensaba que había más Más mercenarios Pero no Vale Perfecto Entonces Vale Tú vete haciendo esto Y tú Vente allí Métete aquí En Florencia Crack Eso es Vale Vamos a quitarnos Esto que nos da sobre extensión Vale Con esto ya Vale Guay Suecia Si si te doy acceso militar Y lo que tú me pidas Guapísimo Vale Voy a quitar Fortalezas Desactivarlas Porque estas no me hacen falta La de cuneo sobra Vale Y así Gana un poquito De dinero ¿Cuántos préstamos? Tengo Tres préstamos Y son Bueno Un poco tuchillos Pero bueno Aquí estoy ganando bastante Tengo miedo Vale Bueno Lo vamos a dejar así Bien A ver ¿Qué decís por el chat? Imagínate El dinero Que recibían los deparados ¿Sabes que el CK3 Tiene Gran fuerza en China? Soy en Japón Con muchas personas ¿Cuál? ¿Que el CK3 Tiene gran fuerza en China? ¿En serio? A ver Yo veo clarísimamente Hay un DLC Pero vamos Por lo del mapa No sé si habéis visto el mapa Que está como Sale como toda Europa Así perfecta Y bien recortada En los bordes Pero luego llega a Asia Y está como Si lo hubieran roto O algo así Entonces Me huele raro Me huele muy raro Pero bueno Paradox ¿Qué le vamos a hacer? Forma Italia Sí, sí Es lo que vamos a hacer Nos falta esto Y formamos Italia Así que Va a ser lo siguiente A no ser que algún Cabronazo Nos cambie de país Ya podemos perder Todas las caras En las que participamos Independientemente Del bando en el que estamos Un puesto de trabajo En Paradox Plaza Para el personal de marketing Con China Eso no lo había visto Pero bueno Aquí el que más está puesto Es Extraction Que es un crack En el tema Así que Si queréis información De cosas de Paradox Que son unos cabronazos Pero de vez en cuando Salgan cosas interesantes Pues ya sabéis Seguida Draxium Ha quitado el enfoque Ha debido quitarlo Antes la IA Qué putada Voy a ponerme esta Aquí que me das Me la pela No me hace falta Vale Pues El problema es Este Que se mete España Otra vez Va a ser una liada Cojonuda Y Francia debe Muchísima pasta Vamos a tener que esperar Mucho Así que os doy permiso Para cambiarme de país Hombre Francia Ya has vuelto Del viaje Qué tal Cómo fue la luna de miel En la India Cabrones Vale Ruanda Enviadlo a Ruanda Es la frase que dice Bundesbank Todo el rato En plan Ruanda 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 Se requiere más terenze Qué mala gente sois Imagina que te mandan a Hungría Pues Me recuerda como a los A los A los juegos estos de la Nintendo De Imagina ser modista Cosas así Imagina ser Hungría Imagina ser una basura Que todo el mundo Te quiera invadir Qué dolor Son chinos Malditos Y sensuales chinos En serio Austria ¿Por qué? Anda mira María Teresa ¿Por qué Te tienes que aliar Con España Y con Esté liada con Persia Va a ser imposible Va a ser imposible O sea ni de coña Vamos a poder con ellos Qué triste Siempre me estáis trolleando Pero trolleando de verdad O sea es que Ni siquiera me trolláis Conscientemente O sea ni siquiera Os dais cuenta De la gravedad De la situación De cada país Y me trolláis en plan De al azar De jajas Y aún así Me hacéis mucho daño Hasta ese punto Llega Esta indecencia Solo hasta que encuentre El peor país A ver la verdad Es que Peor que Ruanda Es Bonioro ¿Vale? Así que a partir de ahora Mándalo a Bonioro Si quieres putearme más Bonioro Vale pues no sé Vamos a ver Cómo está Madre mía Polonia se ha puesto Guapa eh Y la está invadiendo Dinamarca Sip Pero Dinamarca A su vez Está siendo invadida Por Gran Bretaña Es un juego De invasiones Oirates No se ha quedado tan mal De hecho Yo creo que No ha perdido Nada No ha perdido nada Nuestra creación No ha invadido ni nada Así que bueno Mira Buenas noticias Por ellos A ver cómo está Perú Perú está de puta madre Estaba gozándoselas Esto sí que lo ha perdido Porque esto sí que lo había conquistado yo Así que lo habrá perdido por nacionalistas o algo Y está en guerra con Ah bueno Francia Francia y su conquista de Kilwa Eterna Muy bien crack Ferri Muchas gracias por seguirme Bienvenido Mándelo a Gran Bretaña ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es la de man? ¿Cómo? ¿Pero debajo con quién estás aliado? Que no te diga Estáis aliados encima Pero sois idiotas O sea No pienso opinar Es que no pienso opinar Por cierto No había visto Bretaña Que estaba aquí en todo el medio En plan Ja ja Qué grande Ambel y Balú No te estoy viendo DLC Sobre el ascenso de la estia Son a China Por el 950 Por eso el mapa Pues Yo la verdad es que no tengo mucha idea de De Historia china La verdad es que ando perdidísimo Pero bueno Esa es la historia eurocéntrica Estas que nos dan Pero bueno Reacción a la colonización y al comercio Los puntos Yo no Ya a mí también me está doliendo No te preocupes No eres el único Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo ya por aquí El directo Que he dicho que iba a ser hoy Un poco cortito ¿Vale? Hemos estado una hora y media Así que nada Otro día a la hora de esta semana A lo mejor Sí que podríamos hacer otro Así que bueno Espero que os haya gustado Ha sido un poco frenético Hemos estado de un lado para otro No hemos parado Hemos estado en cuatro países ¿Vale? Hoy Y me habéis puteado bastante Aún así Voy a meterle más pasta Al tema O sea Más Más dragmas Al tema de cambiar de país Porque es lo único que hacéis Cabronazos Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Chicos Cuidaos mucho con el tema Del coronavirus Y esas cosas Ya lo sabéis Y nada Disfruta de la tarde Hasta la próxima Chao No hay un poco más No hay un poco más No hay un poco más Gracias.